Hace algunos años, para ser preciso, en marzo del 2015, en el que fue apenas mi quinto video de recomendación literaria, les platiqué sobre el libro La Historia Interminable del autor alemán Michael Ende. En ese mismo video comenté que dicho libro es el que más he leído en mi vida y, por tanto, uno de mis favoritos. Como comenté en ese video, y bueno, si tú ya leíste el libro, sabrás que La Historia Interminable se desarrolla en un lugar llamado Fantasía. Ende, en diferentes momentos del libro, nos insiste en que Fantasía es un mundo sin fronteras, que de pronto se puede ir caminando por un lugar caluroso, dar 10 pasos y ya estar en un lugar helado. Fantasía, en fin, es un lugar con muchas sorpresas y, sobre todo, con muchas historias. Conforme vamos leyendo ese libro, vemos como Atreyo o Bastien, conocen personajes de diferentes tamaños, colores, temperamentos e intenciones. Pueden ser personajes muy buenos o muy malos. En fin, precisamente hablando de la variedad de personajes y lugares, allá por el 2003, la editorial alemana AVA International publicó una serie de seis novelas, con diferentes autores, cuyas historias se desarrollaban dentro de Fantasía. A esta colección se le conoció como Leyendas de Fantasía. El primero de estos libros se llama El Rey de los Bufones, de Tanya Kinkel, y es precisamente el libro sobre el cual quiero hablar en este video. Es muy entretenido, pero algo que me gustó mucho es que respeta el ritmo y los personajes de fantasía. Aquí nos habla de un lugar llamado Siridon, en donde nació una joven llamada Res. Dentro de esta historia se habla de la amenaza de la nada que Ende menciona en su libro La Historia Interminable. Para cuando se empieza a hablar de esta amenaza, nadie en el pueblo lo toma en cuenta, excepto la joven ya mencionada. Ella, a través de un tapiz muy antiguo, se entera del relato de un héroe que ya había logrado vencer a esta amenaza y que se convirtió en un rey héroe de fantasía. Así, Res se inspira para iniciar su propia aventura y acabar con esta amenaza. El Rey de los Bufones es un gran libro, sobre todo para los lectores jóvenes. Claro que como suele ocurrir con la literatura fantástica y más, la que está basada en la obra de Ende, esta puede ser disfrutada también por adultos. Kinkle es alemana y entiende muy bien la forma de escribir de Ende y como ya decía yo, el ritmo para presentarnos la historia. Si te gustan los libros fantásticos con personajes fuertes y decididos, tienes que leer El Rey de los Bufones. Mencionaba yo que son seis libros en esta colección de leyendas de fantasía. En primero, El Rey de los Bufones y la colección la completan Los Secretos de Nazagur, La Biblioteca Secreta, El Diagrama de los Ángeles, La Ciudad de los Sueños Olvidados y La Dama de las Palabras. Todos los autores son alemanes y entre estos está Ralf Isaú, el autor de la tetralogía El Círculo del Crepúsculo, que ya recomendé en estos videos. Ahora bien, aunque existen los títulos en español de estos seis libros, los únicos que parecen fáciles de conseguir son el recomendado en este video, El Rey de los Bufones, y el del mencionado Ralf Isaú, La Biblioteca Secreta. Te recomiendo ampliamente El Rey de los Bufones y quiero insistir, si conoces a una persona joven que esté interesada en empezar a leer, esta es una muy buena opción, aunque claro, yo creo que sería muy bueno que leyera primero La Historia Interminable y después El Rey de los Bufones. ¿Has leído La Historia Interminable? ¿Y también has leído ya alguno de estos seis libros de tributo a ende? Me gustaría conocer tu opinión sobre estos y si no, una vez que los leas también ven y comenta. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este video si es que así fue y que recomiendes. Yo soy El Dragón Literario, muchas gracias.